No tengo dudas, lo sé muy bien, que el camino no está exento de dificultades, créanme que esto lo sé muy bien, pero me parece que vamos en la buena dirección y lo que tenemos que hacer es remover esos obstáculos que nos permiten a día de hoy que tengamos todavía barreras y estereotipos de género que entre todas y todos tenemos que ir superando.